Un hombre fue asesinado a balazos en la colonia Las Juntas, en Tlaquepaque. Los agresores llegaron hasta las calles de Licias y San Miguel y dispararon contra la víctima. Se informó que los sujetos llegaron en dos autos y se dirigieron a la víctima de 30 años, a la que le dispararon de manera directa. Informan de detonación de arma de fuego en el lugar, a la río de las unidades. Se localiza un masculino de aproximadamente 30 años de edad. Este ya sin signos vitales, corroborado por servicios médicos. En la zona, se localizaron casquillos de 15 a 20 de arma larga y corta. Para Noticiel.mx, Luis Everardo. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación. ¡Gracias! ¡Gracias!